Romina, bueno, trabajás acá en una cancha de fútbol, quiero preguntarte, a raíz de que hoy es el día de la futbolista, si vienen las chicas y vienen, organizan partidos, organizan torneos, ¿cómo es la vida de la futbolista? Bueno, acá hace 6 años, 7 años, empezamos a organizar un torneo femenino, en coordinación con una compañera, hemos organizado pruebas en River, en Argentina, en la selección argentina, fue uno de los comienzos, en realidad, para el fútbol femenino en Rosario, si bien había un torneo muy grande ya en la ciudad, creo que fuimos dando el primer paso para que se fortalezca un poco más el fútbol femenino, de hecho, bueno, una de las chicas que hemos llevado ha quedado seleccionada en la selección, estuvo jugando la Copa América, dos o tres chicas más están jugando en Racing, y acá, bueno, diariamente, la verdad es que con los años es mitad hombre y mitad mujer, ya no es la diferencia que había antes. Bien, antes, digo, cuando comenzaste con esto, con este quizás juego para ustedes, o digamos era como una motivación para el fútbol, organizar los torneos y demás, me imagino que no era para nada fácil, ¿cómo se vivía en esas épocas esta actitud de querer representar al género? Bueno, la verdad es que era muy difícil, muy difícil, muy complicado, un ambiente súper machista, súper discriminador, yo personalmente, bueno, como siempre era la cara visible y organizadora, sufría mucha discriminación, me he llegado a afectar sentimentalmente, emocionalmente, mucho, pero bueno, con el correr de los años, como todo creo en la sociedad, fue evolucionando, y la verdad, súper contenta de que haya crecido de la manera en la que creció, y que hoy se pueda ver, realmente te digo, nosotros alquilamos las canchas y hay mitad hombres y mitad mujeres, ya no hay esa diferencia, y a las chicas no les cuesta como antes juntar 10 personas para jugar, se notan en torneos, tienen posibilidades, consiguen sponsors, es muy lindo el crecimiento que tuvo, ver que las valoran realmente. Para vos personalmente, ¿qué ha significado este crecimiento y esta aceptación? ¿Y este, se puede decir, triunfo también en esta lucha de que el fútbol femenino tenga más participación social? A mí personalmente me llena de gratitud, me emociona mucho ver la realidad que hoy viven las chicas, me gusta que de a poco se equipare con el fútbol masculino, considero que es algo muy justo que las chicas entrenan de la misma manera que los hombres, que le ponen las mismas garras, las mismas ganas, y que ojalá algún día lleguen a tener el mismo nivel, más que nada en el sentido económico, en el sentido de reconocimiento, de apoyo. Y justamente, porque, disculpá que te corto, pero mencionaste algo que es bueno destacar, la paridad en el dinero, digamos, todavía no se ve reflejado, ¿no es cierto? No, para nada, o sea, de las chicas que tengo contacto, que están jugando al fútbol femenino en Buenos Aires, más que nada en clubes grandes como River, como Racing, claramente no se ve la paridad económica, menos en la selección ni hablar, que hasta hace unos años no pagaban viáticos, de hecho, bueno, cuando fue la prueba esta en el 2011, 2012, que habíamos hecho, yo me ocupaba de llevar a las chicas hasta el predio de Seiza, ni siquiera eran capaces de poner una traffic, y bueno, con el pasar de los tiempos, hoy en día, dentro de todo, se reconoce algo, quizás en un futuro, y esperemos, y vamos a seguir luchando en realidad, entre todas, para que haya una paridad, que sea equitativo, y que, lamentablemente, no me considero que un futbolista gane más que cualquier otro empleado, sea justo, pero me parece sí que entre ambos sexos, femenino o masculino, las jugadoras estén a la misma altura que los hombres. Y en cuanto al nivel deportivo, ¿cómo es los parámetros generales? Y mirá, hace muchos años era bastante amateur, había buenos equipos, pero con el correr de los tiempos, la verdad es que las chicas juegan muy bien últimamente, entrenan mucho, se esfuerzan, se nota que hay ganas de realmente progresar y crear un ambiente ideal, ¿no? Que quieren competir, quieren estar entrenadas. Quieren tener un marco profesional. Exactamente. Sí, es lo que se busca, ¿no? Que poder tener el mismo nivel de competencia. Bueno, para terminar esta entrevista, preguntarte cuál es tu objetivo como preparadora, como organizadora y, bueno, como jugadora futbolista. Yo actualmente en realidad estoy un poco fuera del ámbito, más que nada me dedico a organizar partidos acá amistosos, pero no es un objetivo personal, sino que quisiera que sea un objetivo a nivel comunidad, a nivel sociedad, de que realmente existe esta paridad en todos los aspectos, económicos, sociales, físicos, de reconocimiento, pasa muchas veces que las marcas, mismo Adidas, que auspicia a la selección femenina, vas al local y no tenés camisetas de femenino. Recién ahora están saliendo a un par. Entonces, mi objetivo no, lo que yo deseo para todo esto es que realmente haya una equidad.